Lo principal que estoy viendo, en general, son problemas de gestión de memoria y problemas de entendimiento de la relación entre ensamblador y código máquina. Hay una cosa que sucede y que es misteriosa, pero sucede. Salís del código máquina, os vais a ensamblador y misteriosamente es como si olvidaseis que todo lo que hay en ensamblador se traduce a código máquina y que lo único que se ejecuta es el código máquina. El ensamblador solo es una herramienta para que nosotros podamos expresar cosas que luego son traducidas a código máquina. Y si algo en ensamblador no existe en código máquina, no existe en código máquina. Y esto cuesta verlo, porque he recibido preguntas sobre etiquetas y sobre lo que las etiquetas significan, si las uso de una manera o las uso de otra. He recibido preguntas de este estilo y en esto, a ver, por ejemplo, he recibido muchas preguntas de la diferencia entre esto y esto. Voy a poner la etiqueta aquí. ¿Se ve bien? Vale, esto de aquí abajo además se puede poner así. ¿Qué diferencia hay? En el primero lo que estás haciendo es guardar en el registro HL la dirección de memoria de la etiqueta etiqueta. Y en el segundo lo que haces es guardar en HL el contenido de la dirección de memoria de etiqueta. Vale, eso sería una descripción correcta. Me falta solamente un detalle. Y es que esto, y esto, el problema principal que me encuentro es que lo veis desde el punto de vista de los lenguajes de alto nivel. Y me explico. El punto de vista de los lenguajes de alto nivel es que esto lo veis como si fuera una función. Si yo llamo a una función en C, vosotros podéis poner aquí, por ejemplo, una variable o podéis hacer así. ¿Vale? Y le paso la dirección de memoria, por ejemplo. Eso serían dos llamadas. Entonces, muchos, ¿veis estas dos cosas? Las estáis viendo igual que estas dos cosas. Y no son iguales. Son muy diferentes. Porque esto no son funciones, son instrucciones. Y la diferencia es que si esto que estoy yo representando aquí es una instrucción del ensamblador, se puede traducir a código máquina y si no, no se puede. Por ejemplo, si yo en vez de poner esto pusiera esto esto de aquí parece exactamente igual a lo de arriba. Porque tengo esto de aquí. Claro, y si lo veis desde este punto de vista solo es un parámetro lo que diferencia a esto de esto. Pero la realidad es que esto de aquí se puede ensamblar y esto no. Porque no existe ninguna instrucción en el procesador que tenga la capacidad de cargar en B lo que hay en una dirección de memoria. porque si etiqueta supongamos que valiese 4000 por ejemplo esto y esto son lo mismo. Esto y esto son lo mismo si etiqueta vale 4000. Y esto lo que está diciendo es voy a meter en B lo que hay ahora mismo en la dirección 4000. Esto no existe. No hay ninguna instrucción de la CPU que haga eso. Ninguna. Pese a lo igualito que se ve a lo de arriba. Porque no son funciones. ¿Vale? ¿A cuántos os ha pasado confusiones de este estilo? Decidme. Porque yo he visto más de uno. Nadie se atreve a decirlo. Esto lo he visto. ¿Vale? He visto dudas. Ahora nadie se atreve a decir yo fui. Voy a compilar y si os fijáis cuando compilo me sale este error. Este error si lo traducís en la línea 35 dice esto es una forma de direccionamiento de máquina específico o un modo de direccionamiento que está incompleto aquí. ¿Vale? Porque creo que una vez más no he desplazado el proyector. ¿Vale? Direccionamiento específico de máquina o modo de direccionamiento error. Es decir es un error porque hemos puesto un modo de direccionamiento o modo específico de máquina incorrecto. ¿Qué significa esto del modo de direccionamiento? ¿Alguien sabe qué es lo del modo de direccionamiento? ¿Alguien podría decirme qué es el modo de direccionamiento? Eso es más o menos explicado así como dice además Nicolai memoria directa o indirecta. El caso es que yo aquí cuando hago esto lo que estoy haciendo es que tengo tres bytes en memoria ¿Vale? Que son el byte 21 y dos bytes que vienen a continuación que esos dos bytes son lo que se va a meter en HL Eso es direccionamiento directo Yo le estoy diciendo mete en HL y a continuación te doy los dos bytes de lo que tienes que meter en HL Esto sería direccionamiento indirecto porque yo te digo tienes que meter en HL pero no lo que viene justo a continuación en memoria sino lo que viene justo a continuación es una dirección de memoria a la que te tienes que ir a leer y lo que leas allí lo metes en HL ¿Vale? Esas dos instrucciones significan esas dos cosas y esto el como yo direcciono los bytes que vienen a HL eso es el modo de direccionamiento directo porque lo que tengo a continuación de la instrucción son los dos bytes que voy a meter o indirecto porque lo que le estoy dando es una dirección de memoria donde tiene que ir a buscar el valor que tiene que meter ¿Vale? Entonces cuando el ensamblador me está diciendo error de modo de direccionamiento esto de aquí en realidad me está diciendo esta instrucción no existe no hay ese modo de direccionamiento no existe yo no puedo decirle al ensamblador mete en B algo de lo que yo ahora te voy a dar una dirección de memoria que tú vas a buscarla lees allí y lo metes en B eso no existe no puedo hacerlo ¿Vale? y eso es lo que me está diciendo aquí en esta línea 35 como veis ¿Vale? en la línea 35 me dice que no puede hacer eso ¿Por qué? porque esto se puede hacer con HL se puede hacer con A se puede hacer con DE y con BC ¿Vale? hay instrucciones para hacer esto pero no se puede hacer con B por ejemplo ¿Vale? si yo hago todo esto y compilo veréis que compila y veréis que si me voy como ya sabéis a la carpeta OVJ y me voy al main ¿Vale? y me voy al final ahí vais a ver LDHL etiqueta 21 0 3 0 0 ¿Por qué? porque 0 3 0 0 es lo que vale etiqueta ¿Sí? entonces he metido un 21 que le dice mete en HL lo que viene a continuación esto y este no es 21 es 2A porque estas dos cosas aunque parecen lo mismo son dos instrucciones diferentes la instrucción 21 y la instrucción 2A y la instrucción 2A no dice mete esto en HL dice ve a ver a esta posición de memoria ve a ver lo que hay y lo que haya en esa posición de memoria lo metes en HL si os digo eso ¿qué será lo que entre en HL? mirando ahí decidme qué es el valor que tomará HL tras ejecutar esa instrucción 21 no es correcto 21 0 3 no es correcto 0 3 21 eso es HL cuando cargo cargo 16 bits pero recordemos que es Little Indian este 21 irá a L y este 0 3 irá a H por lo tanto 0 3 21 porque estos son los dos bytes que hay en la posición 3 y aquí estoy diciendo mete en HL lo que haya en la posición 3 que es esto y esto esos dos bytes ¿vale? y como veis las siguientes D y BC son dos instrucciones gorditas estas cuando las veáis veréis que cuestan más ciclos de ejecución que esta y aquí tenéis el porqué si os fijáis la instrucción con HL es la 21 y la 2A pero para poder cargar en DE y en BC el contenido de la memoria las instrucciones son ED5B y ED4B son instrucciones de dos bytes son instrucciones extendidas se llaman así precisamente por eso porque llevan dos bytes no uno así que esto son cuatro bytes en vez de tres como arriba y leer cuatro bytes de memoria cuesta más tiempo que leer tres con lo cual solo leer la instrucción es más lento por eso estas dos instrucciones aunque se vean iguales que la de arriba son más lentas y eso es porque son instrucciones diferentes y esta que veis aquí abajo la deberíais conocer también la 3A que es que cargo en A dirección de la memoria y la inmediata a 3A también deberíais de saber cuál es o deberíais de saber de memoria el opcode de la que es la versión inmediata de esta cuál es porque esta es la indirecta pero la versión directa o inmediata cuál es 3E correcto vale con 3E le pongo al lado el byte que quiero meter en A con 3A lo que le pongo al lado es la dirección de memoria donde tiene que ir a buscar el byte y esta de aquí sí que metería en A un 21 porque como A es un registro de 8 bits me vengo aquí a la dirección 3 que es lo que marca esto y aquí hay un 21 que es lo que metería en A vale todo esto se entiende instrucciones diferentes por tanto cuando de un error la instrucción no existe no son funciones que es un error a para